Por más de 30 años he trabajado como médico, presidente y administrador de corporaciones, siempre dirigido al cuidado de mi gente. Soy ponceño y amo esta ciudad. Al igual que tú, vivo en un Ponce olvidado, descuidado y quebrado. Ponce necesita quien piense y trabaje fuerte como tú. Trabajaremos en un cambio transformador para una nueva ciudad moderna y vibrante, limpia y segura. ¿Tú quieres que el rojo y negro vuelva a brillar? ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Juntos lo vamos a lograr!